Hola a todos, pues aquí les voy a hablar acerca de qué pasa a partir de los 40, 45 años. La vida íntima de las personas va a cambiar evidentemente conforme vamos a ir cambiando físicamente también. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo voy a dar aquí algunas generalidades. No quiero decir que conozco lo que le pasa a todo el mundo en el mundo, es decir, somos tantos millones y no todas las personas sentimos de la misma forma. Pero la mujer y el hombre van a tener sus cambios. Algunas mujeres empiezan muy pronto, 35, 40 años, otras un poco después, 50, 55 con la perimenopausia. Entonces, empiezan estos cambios hormonales que harán que también su estado anímico y su deseo sexual cambien. O bien se ve aumentado o bien se ve disminuido. También, claro, afecta mucho el estado físico que tenga la mujer. De igual forma para el hombre, el hombre también empezará a tener sus cambios, algunos a los 40, 45, 50, 55. Y estos cambios también pueden afectarle con una líbido muy alta o con un descenso de líbido. Esto añadido a la salud que esté teniendo en ese momento porque después de mucho tiempo pueden empezar a aparecer algunas enfermedades, ya sea por genética, por malos hábitos, por estrés, que también pueden afectar a esta vida íntima. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que, por ejemplo, si una mujer está pasando por esta perimenopausia, menopausia, por todo este tránsito que puede durar muchísimos años, yo he preguntado y me he dicho que puede durar 10 años hasta que ya estas hormonas se regulen. Entonces, todos estos cambios le van a afectar a la mujer en la sexualidad que puede ser que tenga un descenso de líbido y que realmente no le apetezca para nada, que no se sienta motivada. Y a otras mujeres, en cambio, les puede acrecentar al líbido que estén muy deseosas de tener encuentros sexuales, ya sea con su esposo, con su novio, y si no hay esta respuesta de la pareja, la mujer puede sentirse frustrada porque quiere sentirse deseada, quiere vivir esto, porque también su cuerpo biológicamente le pide. Del otro lado, el hombre también vive de la misma forma. Entonces, aquí puede haber una incompatibilidad. Imaginemos que el hombre está con la líbido muy alta y a la mujer se le bajó la líbido. Entonces, aquí empieza a haber problemas porque él quiere tener intimidad con más frecuencia, con más intensidad y tal vez la mujer ya no quiere nada. Puede pasar al revés, que el hombre no tiene ganas, no le apetece y la mujer está con una líbido a tope. Entonces, para esto es muy importante la comunicación. Y por eso también es que se dan muchos divorcios a esta edad cuando son parejas que llevan mucho tiempo, que no han tenido una estabilidad de pareja, que no son parejas sólidas. A veces ocurre esto, que hay una separación o hay crisis de pareja porque en estos cambios a veces alguien de los dos, uno de los dos, tal vez va a despertar y va a decir, pues esto no es lo que yo quiero. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que por ejemplo, hay algunos hombres cuando llegan a los 50 años alrededor están con la líbido como de un hombre de 20. Y esta es la razón por la que algunos hombres buscan mujeres más jóvenes o mujeres muy liberadas que disfruten del sexo de su misma edad. Pero aquí el punto es aclarar que no todas las personas viven de la misma forma. No todas las personas, no todas las mujeres sienten estos cambios hormonales o sienten que les afecte a nivel sexual. Entonces, hay que tomar en cuenta muchos aspectos. Para el hombre, por ejemplo, cuando no tiene líbido, no le apetece, tiene que visitar al médico tal vez si necesita medicina, la mujer también, porque estos desarreglos hormonales se pueden solucionar. O si no, también, tanto para hombre como mujer, con fitoterapia, con ejercicio, con una dieta saludable, va a nivelarse estas hormonas y sentirse mejor. Pero, ¿qué pasa también aquí? Que por ejemplo, las personas que han tenido problemas dentro de la pareja, es posible que se den cuenta que tienen esta líbido muy alta, pero no con la pareja, sino para otras personas. Es decir, que su cuerpo se lo pide, pero cuando ya se acabó el deseo, porque tal vez ha habido una relación muy mala de muchos años, entonces también pasa que empieza como a despertar, como a decir, ¿qué estoy haciendo de mi vida? a hacerse muchas preguntas. Y después, luego que pasa esto, digamos que a la edad más o menos de 65 años, yo creo que aquí empieza otro cambio. Hay muchos informes en las casas de personas mayores, es decir, en los centros de acogida en donde van a vivir las personas ancianas que simplemente quieren compartir con otros ancianos o porque necesitan ayuda médica. En Europa, por lo menos, hay estas casas que no sé cómo se llaman. Son casas de ancianos en donde pagan una cuota y viven allí. Entonces, en estos sitios se han pasado muchos informes que hay una alta actividad sexual. El 50% de hombres son activos sexualmente, el 35% de mujeres son activos sexualmente. Y aquí hay una polémica porque socialmente, como que una persona cuando está mayor, o cuando está anciana, a partir de 70 años, como que ya se la ve, como que ya sexualmente ya no tendría necesidad. Y la sexualidad es parte también de la afectividad. La sexualidad también le da un motivo de vivir, es decir, que le hace sentir vivo al hombre, a la mujer, a la persona que lo vaya a practicar. Es como decir, no estoy muerto, aún estoy vivo. Entonces, en estos sitios ha pasado que, lo vi en las noticias, que en un sitio de estos había una... muchas personas que van a decir que hubo varios contagios de enfermedades venéreas. Entonces, la gente no se explicaba porque, claro, los hijos van a visitar el fin de semana, empiezan a estar enfermos, no saben qué tienen. Y cuando les hicieron los exámenes, y tardaron un poco para hacer los exámenes, porque no fueron directamente a detectar estas enfermedades venéreas, porque incluso los médicos no se imaginaban que tuvieran una actividad sexual. Entonces, allí hubo una polémica porque las personas que vivían aquí estaban teniendo intimidad e incluso se rotaban en la noche, iban de una habitación a otra y resulta que por ahí alguien tuvo alguna enfermedad que no fue controlada y se empezó a contagiar. Entonces, desde allí, pues, ponían como una alerta para también la educación sexual en personas adultas, en personas ancianas. Entonces, esto quería contarles para decirles que el hecho de que una persona esté ya 70, 80 años no quiere decir que no tenga una sexualidad. La persona quiere seguir teniendo y tiene la capacidad. Algunas personas sí, otras personas necesitan de medicamento, pero sí, pueden tener y pueden sentir. Entonces, una mujer posiblemente va a necesitar mucho lubricante si es el momento del coito. El hombre tal vez necesite tomarse una pastillita, pero también hay otras formas de vivir esta sexualidad. Es con caricias, con besos, se acarician, se toquetean. Hay adultos mayores que incluso, o sea, hay ancianos, quiero decir, que incluso pueden tener hasta un orgasmo sin ni siquiera tener una erección. No sé si tienen eyaculación, algunos sí, algunos no, pero llegan a tener este orgasmo. Las mujeres también. Entonces, la sexualidad es hasta la muerte. La sexualidad no se detiene, porque esto también es lo que hace que la persona se sienta viva. Y además, a esta edad, le hace como también que la persona se sienta apreciada. Ese contacto físico, esa afectividad, es lo que les da esta alegría. Yo estoy hablando de personas de 70, de 80 años. Ahora, volviendo atrás, las personas entre 40 y 55 años, en general, van a tener una sexualidad muy buena con sus altos y bajos, si es que hay estos cambios hormonales o problemas de salud, pero va a ser una sexualidad muy buena y que va a ganar mucho en calidad y tal vez va a perder en cantidad. Pero como les digo también, hay algunas personas que están con la libido altísima. Por ejemplo, hay mujeres que entran en la perimenopausia y están todo el tiempo con esta libido tan alta que quieren tener continuamente actividad. Bueno, una cosa es que quieran, otra cosa es que lo hagan porque claro, tenemos nuestra vida, pero la persona siente esta necesidad. El hombre igual. Pero cuando ya va pasando los 55, aquí hay como una etapa de transición en donde definitivamente va a seguir teniendo una sexualidad buena, pero tal vez un poco más espaciada. Entonces, simplemente decirles que la sexualidad en personas mayores, en personas maduras, es algo normal, natural y que se va a dar. Los únicos impedimentos que pueden haber aquí es el estado de salud de la persona. Siempre que cuidemos nuestra salud, tendremos esta capacidad. Y bueno, también es importante que tengamos la persona que nos motive. Bueno, espero que les guste este video. Alguien me pidió que hablara acerca de esto. Y bueno, por supuesto, hay muchos otros detalles que se podría hablar ya en casos específicos, pero a modo de vista general de la sexualidad. es como yo he visto que se va desarrollando según las lecturas, según las investigaciones, según todo lo que sale también a la vista de todos. Porque claro, es algo normal que podemos imaginarnos que tal vez los ancianos tal vez tienen sexo, tal vez no. Podría imaginarme a mis abuelitos teniendo, tal vez no. pero es una realidad que somos seres humanos hasta que llega nuestro momento y queremos seguir sintiéndonos vivos. Y la sexualidad es parte de eso. Que estén bien y hasta el próximo video.